Todo, sois espectacular, muchas gracias. Que a risa me da que Sánchez lo doy, la verdad que sí, lo hace fantásticamente bien. Quique, en dos semanas sale la nota que grabamos juntos. Quique, Quique Usales, que grabé una cosa de moda que espero que os guste mucho, que me dice que en dos semanas sale en Al Rojo Vivo y que es un tipazo, que es divertidísimo y me trató maravillosamente bien cuando estuve en Miami. Miami te ama, yo también amo a Miami. Ojo, no para de hablar, ¿eh? Estoy... Ay, sí, claro que llegué a Cartagena de Indias, estuve allí dos semanas grabando, pasé por Barranquilla y toda esa zona me enamoró y me dio pena no haber estado más tiempo porque hace muchísimo mejor tiempo y más sol que en Bogotá. Ay, Carmen, no me llegan tus tweets, me llegan al teléfono, sigue sin estar, no sé por qué. Ay, ¿eres siciliana? Sí, estudié en Catania, hay una siciliana por ahí. Piacher, ¿te sigues viendo con Kate? Bueno, en la distancia seguimos, claro que tenemos contacto. Vernos poquito porque vivimos muy alejadas. Yo vivo en Madrid y ella vive en Los Ángeles, pero sí, nos estamos en contacto, nos enviamos mensajes y nos queremos muchísimo. ¿Cuál es tu peli favorita? Mi peli favorita, tengo tantas que sería muy complicado decir una. Es que no sé lo que me dice Carmen, sí, estés preguntando por Carmen porque yo sé que todos la queréis mucho, que es la que se ocupa de tener vivo mi Twitter y de hacer cosas muy lindas, pero voy a ver si logro leer cosas que me dicen porque, Carmen, por alguna extraña razón no estás conectada a la TweetCam bien y no llegan tus mensajes. Entonces, bueno, y ahora es como imposible encontrarlos. A ver, a ver, a ver. No los encuentro, porque encima Carmen has cambiado la foto a aquí. Cris, algo pasa, es que estoy viendo, ay sí, no sé, no, es que no sé qué ocurre, Carmen, pero no me, no me llegan, no llegan aquí. Sí, pero vamos, que ya sabes que estás con, no sé, que estás con nosotros y me alegra mucho porque para mí era muy importante que Carmen participase hoy. ¿Que cante? Yo no voy a cantar, no voy a hacer el ridículo tanto. A ver. Vale, me dicen Carmen que te diga que te desconectes. Ah, Martí, 84, un besito también muy grande para ti, que eres muy activa, para que te desconectes y que te vuelvas a conectar y a ver si así puedes entrar. Volver a verte la pantalla. Bueno, acabo de, en Estados Unidos se acabó. Para terminar, Pati, la semana pasada, que, pero yo creo que dentro de un poquito me vais a poder volver a ver. Pero yo creo que eres tú solo el que me oyes bajito. Bueno, me voy a acercar más aquí, al ordenador, pero claro, si me acerco es algo con la cara ahí como... Espero verte en alguna serie española más, pues sí, probablemente haga ficción en España. Así que, a ver, ¿crees que ha cambiado tu vida después de la serie? Bueno, mi vida personal sigue siendo la misma, pero sí que profesionalmente ha cambiado y se ha abierto una puerta en Estados Unidos y en Latinoamérica, que para mí es muy importante y sé que para muchos de mis compañeros de la Reina del Sur también. Cris, si me lees, dímelo. Chete 23, te leo. Todo se escucha bien, menos mal. ¿Quién es tu cantante favorita? Soy una clásica de Madonna y me fascina Madonna. Cris, saludame. Ingrid Inureta. Un besito muy grande. No, Gana 31, no estés triste. Un besito muy grande para Miami. Cuando viniste a México, ¿qué lugares conociste? Pues la verdad que estuvimos en el DF, grabando. La cueva del Condemos de Cristo es en México, muy cerquita del DF. Y luego estuve también a las afueras, estuve en las cuevas del sol, en las pirámides del sol y la luna, que son muy bonitas. Y poco más, no me dio tiempo a nada más. Dime hola, hola. Para verte a ti, Hipócrates 9. No dejes de estudiar. Bueno, haz solo un break por verme, ¿eh? Pero sigue estudiando, de verdad que es muy importante. Gracias. Me encanta eso que preguntéis qué significan algunas palabras en español. Y estáis preguntando que qué significa, gilipollas. Y la verdad que significa, es como un insulto, no es algo muy grave, pero es que si eres tonto o eres estúpido, más o menos. Que me hace mucha gracia que sea una palabra que os choque tanto. Yo que sí, a Cris, yo te sigo desde tus principios en el Rampe, y sobre todo en sé lo que hicisteis, no he podido acabar de leer. Muchas veces sé que hay gente que me sigue desde MTV, que fue lo primero que hice en el canal de música que estuve casi dos años. Y para mí es súper importante. Ay, Carmen, que dice que ya no me envía a Twitter para no descontrolarme. Carmen, intenta apagar y encender y a ver si te logras conectar. Que me da mucha pena que no estés conectada. Bueno, lo importante es que todo es lo que también me gusta mucho, que más allá de que yo os pueda contestar, pero os aseguro que de verdad os leo a todos. O sea, porque hay muchas veces que me conecto en Twitter, aunque no escriba nada porque no tengo tiempo, pero los voy leyendo todos. Y me da mucho gusto que aunque no pueda contestaros, también os contestáis entre vosotros. Y se están creando unos lazos de amistad entre unos y otros muy bonitos. Y yo creo que eso también es mágico, más allá de mí, pero que yo sea el nexo de unión para que hagáis amistad en esto, me parece muy bonito. Y de verdad que os leo a todos y siento no poder contestaros a todos. Es que se acaba de conectar un amigo mío. El Love Catania es Juanmita, Juanma, que duérmete ya. El Love Catania es Juanmita, Juanma, que duérmete ya.